¿Qué es la Carta de la Asamblea? Y si alguien no te dice cuánto necesita y por qué necesita, entonces es muy complicado hacerme el recurso. Hasta tanto no se pueda levantar esas medidas, esas movilizaciones, la decisión es por el momento no reinstalar la mesa. El diálogo y la predisposición están absolutamente como el primer momento. Una universidad que crece a un ritmo nunca antes visto, naturalmente va a tener necesidades de un mejor presupuesto. Si a eso le sumamos los 180 millones que tiene Caja y Bancos, más 222 millones que tienen congelados por el tema del VIH, estaríamos más o menos con un monto de 698 millones de bolivianos. Porque la lucha de Lupeo es la lucha de todos los bolivianos. Hoy estamos rechazando la propuesta de ley, por lo tanto las movilizaciones continúan en nuestra Universidad Pública de Lado. Bueno, y vamos a hablar sobre este tema porque el ministro de Economía esta mañana daba a conocer un proyecto de ley que se enviaba a la Asamblea Legislativa, donde ya se establecía un monto específico para la Universidad Pública del Alto que iba a tener rango de ley. Y ese monto lo iba a recibir año tras año, desde el 2019, la Universidad Pública del Alto. Esta hace algunos instantes ha sido rechazada por la UPEA. Tengo acá dos invitados especiales. Está el asesor financiero de la UPEA, licenciado Hugo Madeni. Bienvenido, un placer tenerlo acá, licenciado. Y también el director administrativo de la UPEA, licenciado Edwin Cuba. Bienvenido, un placer tenerlo. Buenas noches, Priscila. Bueno, hace instantes había una conferencia de prensa, se lo escuchaba al rector, dando a conocer ya el criterio de la UPEA en rechazo ante el proyecto de ley. Sí, buenas noches al programa. En realidad, el rechazo se debe a que este proyecto de ley está señalando en 70 millones de bolivianos que para la universidad y para el tema de presupuestario no es viable. Toda vez de que las negociaciones que hemos iniciado hace un par de semanas con el gobierno hemos señalado y hemos demostrado que el gasto alcanza 555 millones, por lo cual nosotros solamente recibimos 403 millones. Haciendo las diferencias, tenemos un déficit de 152 millones que lamentablemente no alcanzamos al 31 de diciembre, sino solamente hasta el mes de junio. Es por esta razón que la universidad esta noche, a partir de nuestra autoridad máxima, se ha rechazado este anteproyecto de ley de los 70 millones, que no son suficientes para culminar gestión, y además de que no es sostenible en el tiempo. Toda vez que las autoridades de gobierno, en la anterior semana sobre todo, han señalado que nuestra universidad iba a ser sostenible con un mejor presupuesto. A ver, hagamos números. ¿Les parece? Yo soy muy mala para eso, pero vamos a ir anotando así como en primaria. Por favor, licenciado, a ver, ¿cuánto recibe la universidad ahora, oficialmente? La universidad para la gestión 2018 se sirve por tres fuentes por el Estado. Uno se sirve por subvención ordinaria o de TGN, se sirve 69 millones. Ya. Se sirve por coparticipación tributaria, 138 millones. Y por recursos del IDH, 19 millones. Si lo sumamos eso, debe estar 226 millones. Ajá. ¿Verdad? Sí. 226 millones. Nosotros, lo que en nuestro programa operativo anual de la gestión 2018, hemos programado un déficit de 152 millones. 152. Para cubrir la gestión 2018. Ya. Esa es la primera solicitud que nosotros hacemos al gobierno, que cubramos ese déficit, que vamos asastrando desde la gestión 2014. Año tras año vamos asastrando, justamente porque el 2014, el 2015, 2016, el gobierno cuando salimos a marchar nos otorga subvención extraordinaria. ¿Qué distingue de la subvención ordinaria? Que la subvención ordinaria, conforme a una ley, determina que para la próxima gestión se tiene que retribuir a eso más un incremento que es a la tasa de inflación. Cuando se da subvención extraordinaria, no. O sea, para la próxima gestión ya no te otorga esa cantidad. El año pasado, como subvención extraordinaria, nos dieron 40 millones. Y a principios de gestión nos dieron 65 millones para presupuesto, sumados eran 105 millones. Si hubiera sido una subvención ordinaria, en la gestión 2018 hubiéramos asancado con 105 millones. ¿Verdad? Pero si ustedes devisan nuevamente lo que ya se ha dicho, en la 2018 nos vuelven ya solamente 68 millones. O sea, nos restan esa subvención extraordinaria. Esa es la diferencia de una subvención ordinaria a una subvención extraordinaria. A ver, para este año, ¿cuál era la subvención extraordinaria establecida? ¿68 millones? La ordinaria. La ordinaria, perdón. 68 millones. 68 millones. ¿Qué es más que el año pasado? Menos. El año pasado, en subvención ordinaria... ¿Le dieron 40? 40 como extraordinaria y como ordinaria 65. Sumados son 105. Que debíamos nosotros, debían otorgarnos a principios de gestión los 105 millones. ¿Y no les alcanzó? No nos ha alcanzado el año pasado. Es más, el sueldo de diciembre y los gastos de funcionamiento de diciembre hemos ejecutado con parte de los 68 millones de la gestión 2018. 32 millones hemos ejecutado ya los recursos de la gestión 2018. ¿Y eso se puede hacer? No. Eso se contraviene. Que determina también un informe de confiabilidad, que vamos a hablar sobre transparencia, que no se puede hacer. Pero no hay otra, no podemos dejar impagos, no podemos dejar de pagar los gastos de funcionamiento de la Universidad Pública del Alto. Y eso es lo que no queremos. ¿Gastos de funcionamiento son? Son todo lo que concierne a lo que... para la funcionamiento de la universidad. O sea, pago de servicios básicos, aportes, beneficios sociales y sueldos y salarios de docentes y administrativos. ¿En este momento el problema son los sueldos y salarios? ¿Perdón? En este problema que se ha dado por el presupuesto, ¿el mayor hueco es en sueldos y salarios? No. Lo que pasa es que la universidad no solamente cancela sueldos y salarios, hacen gastos de funcionamiento. También están los que utilizamos en becas a los estudiantes. Gran parte de copacidad tributaria se va también en el pago de becas. ¿Cuáles son las becas? ¿Si es una universidad pública? No, no. En la universidad pública se otorga becas a estudiantes. A estudiantes que vienen del interior, a estudiantes que no tienen recursos para estudiar, estipulamos nosotros de acuerdo al estatuto, otorgamos becas. Hay beca comedor, beca trabajo, beca a la excelencia. Esas son las becas que detenemos. Y eso está estipulado en nuestro estatuto. ¿Y qué significa eso? ¿Cuánto le significa a la universidad estas becas? Del total de los recursos de la gestión nosotros destinamos 30 millones a todos los conceptos de las becas. ¿30 millones? ¿Se beneficia a cuántos estudiantes? Se beneficia cerca de 4.500 estudiantes. 4.500 estudiantes. 4.500 estudiantes en beca comedor, trabajo y excelencia. ¿Cuántos tienen en excelencia? Son diferentes. Tenemos porcentajes que están definidos. Porque para que un estudiante acceda a eso, tenemos nosotros los exitos. Por ejemplo, para la beca trabajo, tiene que tener, o sea, tiene que presentar que tiene unos padres que no son solventes. Para beca trabajo, tiene que entrar a hacer un examen de competencia, habiendo vencido el primer año o el primer semestre. Para becas de excelencia, tiene que tener un promedio sobresaliente en las notas. Ahora, lo que no entiendo, y le pido que me explique, por favor, si es una universidad pública, no pagan nada. Solo pagan matrícula y este tipo de cosas. ¿Qué es la beca al comedor? Me imagino que es la alimentación. Exactamente, para las personas que no pueden. ¿Beca trabajo? Beca trabajo es las personas que acceden a un cargo como beca trabajo, como un estipendio, o sea, las canciones no son sueldos, como un estipendio que les permite desarrollar las aptitudes que han aprendido ya en una parte de las unidades de la propia universidad. ¿Esos son los ayudantes a los catedráticos? ¿Es este tipo de cosas? Ese es otro. Hay otro que son... Ah, ese es otro. Otros son auxiliares de docencia, hay becas de exigencia, hay beca de... que son los estudiantes de medicina y enfermería y odontología que gozan eso. Que eso, a final de la gestión, salen a la provincia, a las provincias, a pasar el último semestre. Entonces, ¿qué hacen los de beca de trabajo? Los beca de trabajo es la que ellos que practican, funcionan, parte de lo que han aprendido en las unidades donde cosas puedan dar de acuerdo a la profesión que ellos están estudiando. Pero, a ver, deme un ejemplo, porque por lo que entiendo, digamos, un asistente del catedrático es justamente esa persona que ya avanzó en su carrera, ya tiene un conocimiento, tiene excelentes notas y llega a ser el ayudante del catedrático. Eso es auxiliar de docencia. Claro, para ustedes es auxiliar de docencia. ¿Y a qué es el de beca de trabajo? ¿Qué hace? El beca de trabajo, o sea, por ejemplo, la casera de derecho se presenta a una convocatoria para ir a hacer prácticas en la unidad jurídica. ¿De la universidad? De la Universidad Pública del Alto. Para eso tienen que tener, primero, todo se verifica y están bajo los requisitos y tienen que dar examen de competencia. Una vez vencido el examen de competencia, una vez empiezan a ser como auxiliares dentro de la unidad jurídica, tiene que haber un concepto dentro de su carrera y la unidad que corresponde. Los estudiantes que estudian, por ejemplo, en el área de Económicas y Financieras van a contabilizar presupuestos, van a planificación, van a... O sea, es de esa manera. Los estudiantes que trabajan en el área social van a la unidad de Bienestar Social. Pero esas becas están... ¿Y a ellos se les paga? Se les cancela un estipendio. ¿Cuánto es el estipendio? El estipendio es 1.200 mensual bolivianos. 1.200. ¿Y cuántos más o menos tendrán en el trabajo, en el de becas de trabajo? En el trabajo ahorita están alcanzando a unos 600, eso es el mínimo que obtengamos nosotros, 600 cupos para becas de trabajo. ¿Y todos ellos tienen trabajo? Claro. Lo que más tenemos en el cupo nosotros es en la parte de beca comedor. Que este estipendio lo da todo el sistema universitario, está dentro del sistema universitario boliviano. Todas las universidades, las 11 universidades del sistema otorgan esta calidad de estipendio y becas a los universitarios. ¿Beca comedor? Beca no, todas las becas. Ajá. Y además las auxiliaturas de docencia. También. También. En cantidades de comparación de beneficiarios, ¿la Universidad Pública del Alto tiene más, menos que las otras? No. La Universidad Pública del Alto, en comparación con la Universidad del Sistema, tiene menos. Además, es en consideración a la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Nosotros tenemos ahorita a la fecha cerca de 50 mil estudiantes. Hay universidades que tienen 78 mil y la Universidad Zené Gabriel Moreno ya está pasando los 100 mil estudiantes. Y me imagino que deben tener más. Pero esto está conceptualizado y además está dentro del sistema universitario boliviano. Ajá. ¿Qué significa esa diferencia en el presupuesto? El otro grande es, por supuesto, son los sueldos y salarios de docentes y administrativos. Porque si usted se imagina, Universidad Pública del Sistema es la única función, es de otorgar ciencia, de educación a los estudiantes. Y por lo tanto, se necesita, primero, infraestructura, para que donde puedan ir a pasar clases los estudiantes. Segundo, se necesitan docentes que les permita y les permita dar la enseñanza académica a los estudiantes. Y la parte administrativa que genera todo el concepto y el manejo del administrativo justamente para el manejo eficiente de los recursos que transfiere el Tesoro General de la Nación. ¿Cuántos administrativos tiene la UPR? Nosotros tenemos a la fecha, a la fecha tenemos en administrativos, tenemos 703 administrativos. Pero quiero hacer una aclaración, de esos 703 administrativos, están incluidos 35 directores de casera y 35 investigadores. Que solamente ellos cumplen la función por una gestión y los directores de casera, igual, son tomados como administrativos, pero no son administrativos de casera o de planta. Entonces, llegaríamos a tener unos 618 administrativos de planta para la Universidad Pública del Ago. ¿618 de planta? De planta. De planta. ¿En docentes? En docentes nosotros estamos manejando 6, perdón, aquí lo tengo el dato, 2.307 docentes. Ya, 2.307 docentes para 50.000 estudiantes. Para 50.000 estudiantes. Lo que distingue de un docente en la universidad, del resto de la universidad del sistema boliviano, es que nosotros, en nuestra universidad, no hay la categoría de la titularidad de cátedra. Primero, allá un docente se le cancela por hora y una materia, una materia que corresponde a 16 horas académicas y hora pagada es 105 bolivianos en la Universidad Pública del Alto. Y una materia líquido que cobra un docente es 1.500 bolivianos. Lo que en el resto de la universidad y en las universidades más grandes es con seguridad, Priscila, ese es el doble. ¿El doble? El doble cancela en las universidades por la misma materia y la unidad. ¿Y por qué es uno de los puntos que más critica entonces el gobierno? ¿No hay sustento en la crítica? No hay sustento porque yo, cuando tuvimos las reuniones técnicas con el viceministro, él mismo nos dijo que es docente, yo también sé que es docente en la carrera de economía, y que muestre, ya dije, que muestre su boleta con seguridad que él gana más de 3.000 bolivianos con una sola materia. 1.500 ganan en la UPEA. En la UPEA. Y en las universidades grandes, en las de Neve, Gabriel, y en la Universidad Mayor de San Andrés es el doble. El doble. Pero ellos trabajan más horas. No, son las mismas horas. Es una materia. El horario completo en la Universidad Pública del Alto son 80 horas. Y en la Universidad Mayor de San Andrés son... Ese es el doble en horarios, pero ellos distinguen que dos horas académicas es para preparar la materia, y las dos horas son las académicas que pasan en aulas, pero es la misma. O sea, dos horas en aula y dos horas... Preparando la materia. Eso determina la Universidad Mayor de San Andrés. Pero nosotros, es la misma, pero nosotros determinamos dos horas en aula y 16 horas académicas al mes. Y se pagó una materia 16 horas. Y el horario completo máximo que pueda acceder un docente es 80 horas. La diferencia también está de que nosotros hacemos un contra... O sea, damos un nombramiento a un docente solamente por la gestión académica. Eso distingue a la titular de cátedra. La titular de cátedra se le cancela... Año... Es como una persona de planta. Que se le cancela de enero a diciembre, más todos los beneficios que correspondan. Sin embargo, un docente invitado en la Universidad Pública del Alto solamente es por el tiempo académico de 10 meses en la gestión. O sea, ¿ninguno de ellos tiene seguridad de que va a seguir el siguiente año, licenciado? Sí, en verdad, Priscila, hay aspectos, por ejemplo, lo que decía el licenciado Madeni, que habría que considerar en relación a las otras universidades. Evidentemente, los docentes de la Universidad Pública del Alto, ninguno tiene la seguridad de volver el próximo año. Toda vez de que las evaluaciones se hacen a todos los docentes contratados, interinos, invitados. Una mala evaluación no le permite continuar la próxima gestión. ¿Qué pasa con el tema de las auditorías que han sido reveladas por el ministro de Economía? Auditorías internas que muestran que hubo una mala utilización del presupuesto. Priscila, eso mismo es lo que nosotros queremos aclarar a la población boliviana. Nosotros, en apego siempre a la Constitución Política del Estado, que en su artículo 93 de la misma Constitución Política del Estado, específicamente dice que el Estado otorgará la subvención, la totalidad de los recursos a las universidades públicas del sistema. Pero en el parágrafo 3 del mismo artículo, menciona que todas las universidades del sistema deben presentar sus programas de rendición de cuentas, que sus estados financieros se deben presentar inclusive a la Asamblea Plurinacional y a la Contralía General del Estado y al Poder Ejecutivo. En aplicación de esto, y aplicación de la ley 1178, la Universidad Pública del Alto, cada año se emite sus estados financieros y más a lo que voy al informe de opinión de la Auditoría de Confianza de los Estados Financieros, eso es lo que mostraba el ministro Guillén, donde determina, sí, aquí se demuestra la transparencia y además la independencia de la Unidad de Auditoría Interna, que no depende del sector, esos son casi, van y presentan su programa operativo anual ante la Contralía General del Estado. En este informe de opinión, donde efectivamente menciona que hay una ineficacia en la administración de ese curso, pero lo que no mencionan también en el mismo informe, por ejemplo, en el último parágrafo que dice, y se lo voy a leer, Priscila, lo que no menciona, dice, se generó el déficit presupuestario que asciende a bolivianos 49 millones 64, 47 mil 367 bolivianos, gastos que fueron devengados y pagados con el presupuesto de la gestión 2017, de la próxima gestión. ¿Qué significa? Este informe de confiabilidad es de la gestión 2016, aquí ya el informe de auditoría menciona que se pagaron recursos, inclusive con el 2017, gastos que fueron devengados en 2016. Aquí muestra ya un déficit presupuestario que tenía la Unidad de Auditoría Interna, una parte. Y la otra parte, este informe fue remitido a la Contraloría General de la República, que aquí está la nota que se ha remitido el 27 de febrero del 2017. La Contraloría General de la República, en fecha 7 de septiembre del 2017, nos emite ya el resultado de la evaluación del informe. Ese es lo que vemos, la transparencia. Que en este momento está siendo analizado. Exactamente. Ahora vamos a otro ejemplo, por ejemplo, cuando la universidad dice que no han sido auditadas. Le voy a mostrar, aquí tengo un informe de la Contraloría General de la República. ¿Se puede acercar a la cámara? ¿Qué dice el informe? El informe es un informe de auditoría especial a la etapa de construcción del proyecto Construcción Áreas Económicas y Financieras de la Primera Fase. ¿Cuándo emite este informe? Este informe, la Contraloría, se emite el 22 de diciembre del 2016. Que inclusive aquí hay indicios de responsabilidad. Pero este informe, como es preliminar, entonces hay unas etapas que se tienen que concluir. Pero así, le estamos mostrando que hay las auditorías especiales emitidas por la Contraloría General de la República. Nos escriben en este momento y nos dicen, ¿por qué hay tanto docente? ¿Por qué hay una diferencia con las otras universidades en cantidad de docentes? ¿Tienen menos docentes que la UPEA? ¿Para qué le expliquemos a la gente? Le explico, 2.300 docentes en la Universidad Pública del Alto. En la Universidad Mayor de San Andrés, no tengo esa edad, pero el viceministro hablaba que era menos. Lo que pasa es que en la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad de Nézegra Abel Moreno, tiene en su mayor cantidad, porcentaje, docentes titulares. ¿Qué significa? Que un docente titular ya es considerado como personal de planta, uno. Y el otro que ya cumple, tiene una materia, o sea, se jenta las materias, asignaturas de un horario completo. Si nosotros dividimos el total de las horas de una carrera o de toda la universidad y contratamos puros docentes titulares que se jenten materias completas, nosotros reduciríamos a 1.200 docentes. ¿Y por qué no lo hacen? Porque nosotros practicamos que en la universidad, de acuerdo al estatuto, nosotros no producimos, no fomentamos aquí la periodicidad, perdón, que un docente se perpetúe en una materia. Pero si eso les está complicando el presupuesto, ¿por qué no cambiarlo? No, es que ese es el estatuto. Es nuestro estatuto que permite... Pero eso no está escrito en piedra. Si algo no funciona, se lo puede cambiar. No, pero yo lo voy a explicar porque hay la razón también, Priscila. La razón es de que, por ejemplo, cuando un docente es titular, ya no se actualiza. Entonces, da la misma materia cada año. Mientras que cuando un docente... ¿O sea, no hay forma de sacar a un titular? Ya no hay forma de sacar a un titular. O sea, los titulares de la UMSA, si son malos catedráticos, no se los puede sacar. No, 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 no decimos que son malos. No, 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 le digo. Si hay un catedrático que es malo, no se lo puede sacar. No se lo puede sacar. ¿Por qué es titular? No se lo puede sacar. No pueden denunciar los estudiantes, no se puede hacer un proceso ni nada. No se lo puede sacar. No sabía que era así. Claro, mientras que en la universidad hay la perversidad de cártela. Usted es invitada y al final, si es una casera semestral, es evaluada. Si es una casera anual, es evaluada. Y para el año no tiene la seguridad a no haber, siempre y cuando hubiera aprobado, desde siempre puede volver a ser contratada en la misma materia. Mientras que cuando un docente titular, usted ha de ver, yo mismo he tenido docentes que sobrepasan los 70 años. ¿Verdad? Y eso no, eso no queremos. Nosotros un docente debe estar actualizado en la materia. ¿O sea, usted cree que cuanto más años tiene, menos sabe? No, no es que menos sabe, sino que siempre tiene que ser evaluado. Esa es la diferencia. Pero puede llevar actualizaciones. Mucha gente con años de experiencia, quien no quisiera que sean su catedrático para que les pueda pasar todo el conocimiento que tienen. Creo que la edad no es un buen referente para decir que una persona está o no actualizada. No tanto, pero sí la evaluación. Deberían ser sometidas a una evaluación como corresponde. Ahora, otra crítica que se ha dado también en los últimos días es que se han estado pagando salarios y este conflicto ya lleva más de un mes y medio. A ninguna persona se le paga por no trabajar y se ha pagado salarios en la OPEA. Si me permite, para aclarar, Priscil, este aspecto que creo que en las 24 horas, bueno, ya hemos agotado, como decíamos el rato, otros aspectos técnicos. Pero el gobierno está queriendo siempre dañar la imagen de la OPEA y nos dicen que hemos pagado los sueldos y salarios que corresponde al mes de mayo, dentro de los primeros días, dentro de los seis primeros días de junio. Es evidente, porque si hacemos un análisis, los colegas y los administrativos han trabajado más del 85%. Entonces, evidentemente, al finalizar la última semana de mayo, se han venido estos problemas. Entonces, hay que pagarles lo que han trabajado. Evidentemente, no sabíamos qué iba a hacer. ¿Les pagaron sueldos completos? Así es. ¿Y qué va a pasar con estas semanas que no están trabajando? ¿Se va a descontar? En realidad, el vicesectorado ya ha considerado este aspecto, va a haber una regularización del calendario académico, donde los docentes, evidentemente, van a pasar otros horarios que completen, seguramente, porque es un pedido de los estudiantes. Los estudiantes de la Universidad Pública del Alto tienen esa particularidad de exigirle al docente, así como son las evaluaciones. O sea, ¿que sí se les va a seguir pagando y que las horas que no estén pasando clases todo este tiempo de conflicto se van a reponer? No, no, hay que aclarar. Yo le decía que un docente invitado es por 10 meses, calendario académico. Lo que nosotros, cuando se va a reprogramar la unidad, o sea, en este caso, vicesectorado, el año académico, necesariamente los docentes que estaban trabajando los 10 meses, de acuerdo a su nombramiento, van a tener que quedarse hasta diciembre. Y esos dos meses ya no se los va a cancelar. Por eso, pero tienen que terminar el año académico en acuerdo a su plan de estudios, del cual regentan las materias. Porque su contrato solamente es por los 10 meses, pero ellos van a tener que quedarse hasta diciembre. Lo que ha pasado el año pasado, lo que ha pasado los años que hemos salido a marchar, sí, los docentes han concluido su año académico, pero no se les ha cancelado fuera que esté su contrato. Y además no hay presupuesto, está presupuestado para los 10 meses. Bueno, entonces, nos está anunciando que a raíz de este conflicto se va a ampliar hasta diciembre, por lo menos las clases de los estudiantes, hasta que se cumplan todos los horarios establecidos del contrato de cada uno de los dos años. Y su plan académico, su plan académico desde cada materia. Tiene que cumplirse el año académico y tienen que presentar las notas finales. Hasta eso, sí, nosotros... ¿Y los administrativos también van a trabajar hasta diciembre? Perdón, no, los administrativos trabajan año entero, están amparados bajo la ley en el trabajo. No olvidemos, también había una crítica que por qué gana, nosotros tenemos los salarios, estamos en el penúltimo lugar en los salarios, dentro del plantel administrativo del nivel nacional del sistema universitario boliviano. ¿Y cómo se incrementa? Hay que recordar que nosotros no incrementamos los salarios. Cada primero de mayo, a partir del 2016, el gobierno emite un decreto que el incremento se le tiene que dar más que todos aquellos que están amparados bajo la ley en el trabajo. Claro, pero cuando hay también protestas o este tipo de cosas, o no se trabaja, no se paga. ¿Los administrativos también van a cubrir estos días que no están trabajando? Los administrativos se exigen en el marco de la ley general del trabajo. ¿Qué significa eso? Que ellos, por ejemplo, ahora, para hacer, están toditos obligados a hacer igual las vigilias, igual las marchas. Están en las calles. ¿Es como si estuvieran trabajando? Pero efectivamente, fuera de su voluntad. No se les puede descontar, Priscila, porque hay una razón. El decreto 28.699 que ha emitido el mismo gobierno en el año 2006 es clarísimo. No hay despido injustificado. No, no hay despido, pero también hay un procedimiento para establecer si una huelga es legal o ilegal. Por eso, en ese caso, el gobierno... O sea, ¿quién determina la ilegal o la ilegalidad, en este caso, de una huelga o de una marcha en el trabajo? Mientras no haya ese huelga, siguen. Porque lo otro sería un despido indirecto. Ahora, entonces, si el Ministerio de Trabajo dice esta huelga es ilegal, se les descuenta a los trabajadores. Así es. O sea, todavía el gobierno no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y ya estamos más de un mes. Exactamente. Pero hay que recordarlo, que eso está... Todos estamos amparados. Los administrativos de todo el sistema universitario boliviano están amparados con la ley del trabajo. Porque, además, usted dice clarísimo la ley general del trabajo, que no se le puede descontar el sueldo, el salario a un trabajador, anor que sea ya emitido por un juez de familia. Es lo único que se puede descontar. Por eso, los sueldos y salarios son sagrados. Pero si el Ministerio de Trabajo establece que esta huelga es ilegal. Por eso. Eso es la otra manera. La otra manera. La única manera de descontar a un trabajador que están parados bajo la ley general del trabajo. Ahora, ¿les parece correcto, pero que se les pague salario si no están trabajando? Porque no es lo mismo trabajar que hacer una vigilia o una protesta. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, pero no queda otra. Priscila, quiero recordar también de que bajo este presupuesto de funcionamiento, la universidad para gastos de funcionamiento solamente están programados para los seis meses. Y si ese presupuesto y ese programa operativo anual lo conoce el gobierno, en las mesas técnicas les hemos explicado que no es cosa. Usted ya le ha explicado ese dato de los recursos, ante todo de subvención ordinaria, es pues, no puede ser que no entiende el gobierno. Si el año pasado con 105 millones en subvención ordinaria, nosotros no hemos podido culminar el año, incluir los 40 millones. Y para esta gestión nos restan esos 40 millones. Clarísimo que nosotros no pueden. Ahora un total de 138 millones iba a ser. No, eso es coparticipación. Eso es coparticipación tributaria. Ahora... No, no, no. La ley que han enviado es justamente la ordinaria y la extraordinaria en una sola con 138 millones. Están queriendo lo que se desemitir esa ley y quieren indexar los 70 millones a los 68 millones para la subvención ordinaria. Sin embargo, nosotros, por eso hoy día se ha sacado un pronunciamiento y si se ha dado una conferencia de prensa, nosotros no vamos a aceptar. Pero 138 a los 152 que están pidiendo ya no es mucho. No, lo que es que esos 68 millones ya está contemplado como recurso de ingreso del cual se determina el déficit de 152 millones. O sea, aparte de los 68, ustedes necesitan 152. Correctamente. Por eso le digo, los recursos están 226 millones en los tres fuentes. Y nuestro gasto supera... Hay un déficit de 152 millones. Esa es la diferencia. Toda esta parte técnica nos hemos reunido. Lo conoce el gobierno. Y el gobierno tiene nuestro... Además, el sistema contable que manejamos, que es el CIGET web, es en línea con el Ministerio de Comunidad y Finanzas. Por eso el Ministerio de Comunidad y Finanzas dice que se han pagado tal fecha los salarios. Porque ellos lo tienen en el sistema. Pueden sacar un estado de cuenta de la Universidad Pública del Alto cada día, si gustan. Y tienen el detalle. Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros y escuchar también la posición de la Universidad Pública del Alto después de varias semanas de un conflicto. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Priscila, por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Nos separamos unos instantes. Ya volvemos.